¿Te gustaría conocer uno de los juegos más famosos del mundo? Sí, del mundo. El Frutal es un juego de mesa colaborativo para niños mayores o iguales a 3 años. El juego permite entre 1 a 8 jugadores y dura alrededor de 10 minutos. Este juego consiste en que los jugadores cosechen todas las frutas de los árboles y las coloquen en las respectivas canastas. Atentos, tenemos que hacerlo antes que el cuervo se las lleve. Este es el tablero, en donde encontraremos peras, cerezas, manzanas y arándanos. Contamos también con un dado y las fichas de rompecabezas del cuervo. El primer paso consiste en que el jugador menor comenzará tirando el dado. En este caso salió el color celeste, por lo que el jugador podrá cosechar un arándano. Al siguiente jugador le toca el color amarillo, por lo que puede cosechar una pera y así sucesivamente con cada color del dado. La canasta significa que puedes cosechar dos frutos a selección. En caso te sale el cuervo, tendrás que colocar una pieza de rompecabezas en donde corresponde el tablero. El juego se puede ganar cuando cosechemos todas las frutas. Sin embargo, podemos perder si el cuervo nos gana y se completa el rompecabezas antes. ¿Están listos para este tan divertido juego? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!